Un pinche flash Llegan, abranse un poquito wey Aquí hay un, aquí hay un jeep chambos Aquí lo hacen con los tres de espalda Un pinche flash Un pinche flash Un pinche flash Wey, no le puedo dar wey, que pedo wey Ya, 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 ya lo pate Ahí Vamos por el drop a no wey Wey Te chingaste los tres night, no vamos No vamos Ahí viene un pinche Tasia wey contigo Lo creo que vamos a ver Verga no, no, no me voy No, no, no me voy No, no, no me voy Chichiro, me voy a estar aquí con el No, no me voy a estar aquí con el No, no me voy a estar aquí con el Vamos a ver Vamos a ver Bueno, no hay, me voy a estar aquí con el otro Está en el carro Sí, güey, está en el carro Ahí está arribita Sigue arriba, güey, ahí va No tengo balas, güey Yo tampoco ¿Por dónde está, güey? Está ahí, por ahí, arribita, un poco más a tu izquierda Sí Toma Ahí donde cayó la bomba, güey Ah, pinche ¿Está listo, Mike? Sí, lo maté No mames No, 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 no